Así es amigos, seguimos buscando a ver que les llevamos de este free market amigos, esperamos encontrar cosas buenas para ustedes, buenos coleccionables que llevarles en este video, esperamos a ver que pasa amigos, seguiremos. Bueno amigos, continuamos, como les decía, continuamos compuyendo este lugacito, pues están con muy buenos juguetes amigos, aquí tienen los Micro Machines, a ver cómo está la bolsa de los Micro Machines. Vamos a preguntar a amigos, y vean esta otra, este es un Transformer, es excelente, este es un Transformer. Y el reloj de los Superhéroes. Excelentes juguetitos amigos. Y como les decía, vean aquí tenemos a Lecler 27, es un robot muy bueno, yo creo que es, es, eh, limitación, pero está muy, muy excelente. A ver si viene el hombre para preguntarle cuál es el que quiere. Y este otro. ¿Esto que es? Juego A. ¿Esto que es? Vean amigos, solo en el sol. ¿Esto que es? este este otro. Veanindruckaros... No, es otro. Este otro si está guapo. No, es otro si está guapo. Está guapo. Está guapo. Veanches hoy. Pues nosotros se ha humildo. Continuamos amigos. Como les decía amigos, seguimos en la búsqueda de los excelentes. coleccionables los dinosaurios vean amigos encontramos los tortugas ninjas hay mucho más alturas ninjas amigos vean esta nave de los star wars otras cajitas amigos hola a ver qué bueno encontramos Es como $2. Seguimos en la búsqueda Seguimos por acá, amigos, viendo otra cajita Tiene que ver qué encontramos Este es de McDonald's Este es de Hot Wheels de McDonald's, yeah Seguimos buscando los Hot Wheels Mira este Miren esta canillón Los dálmatas Excelente Hot Wheels Con estos hay que tener cuidado Estos no son ni Hot Wheels ni nada, son chinos Sí Y están muy bonitos, pero están chinos Mira eso Estos son muy coleccionados Ok, amigos Hay muchos, pero es... Está bonito En este otro Continuamos Seguimos, amigos Por este lado Por este lado Viendo ¿Qué más encontramos? Vean, amigos Vean la caja de herramientas Vean... 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 ese es reproducción pero está muy bonito vean esa otra amigos esta motita esa es de cuerda verdad Fana si pero no tiene la cosita vean este otro amigo ay esa está bonita esa es de bomberos muy chula, esa también igual precio pues party chef chulada de juguetes amigos son reproducciones son reproducciones pero están muy excelentes y hay más hay más cajitas amigos muy buenas ton ton de paper soup vean estos otros amigos carritos de metal carritos de una navecita amigos vean un rock and rice ese es un carrito de bomberos amigos no se puede sacar mucho pero si de que está muy bonito está muy bonito y están bastante bastante los precios baratos no están caros esta tienda siempre se se distingue por tener muy buenas cosas vean los GES muchos muchos coleccionan estos carros amigos estos pero es rara la gente que los colecciona porque cada año salen bastantes de la gasolinera GES no se si hay en México estas gasolineras pero acá salen muchos de las gasolineras amigos estos carros esta bonita vean amigos seguimos curioseando aquí con los juguetitos de metal continuamos amigos viendo vean acá hay más este camioncito vean este camion azul con blanco y el tractor chulada de pibetos que bonito de veras seguimos curioseando por acá vean los cascos de la guerra vinieron a parar acá volcámonos al free market los de la GES como te decía estos son los más caros sabemos porque es diferente a los otros los otros son bastante simples pero este es es más caro porque es del hecho en Hong Kong son de los primeros que salían de los primeros que están amigos como les digo amigos en este stand hay muy excelentes 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 y escogidos esta tienda si tiene muy buenos y escogidos como les decía es raro encontrar una tienda con esto amigos con estos toys con estos juguetes perdón y hay motos para armar vean una fonda para armar a escala de un octavo a 25 dólares pero ese es un marciano un invasor invasor y amigos si se están dando cuenta que chulada de estos que hay aquí buenos coleccionables amigos no sé como les había dicho muchos uno se emociona tanto con los juguetes que a veces si hiciera uno poderse los llevar a agarrar la caja estera y llevársela miren esa caja muy chulada de caja como les decía aquí compran juguetes compran estampas monedas discos breves los 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 viejos antiguos los juguetes antiguos las cámaras los instrumentos las tarjetas de deporte como por eso es que tienen muy buenos muy buenos juguetes amigos y aquí están como les decía esos son los 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 amigos no están muy 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 bonitos y hay muchos 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 vean continuamos amigos con ese recorrido a ver que que más les llevamos a casa de la barbie ken volvemos amigos